Uno de los mejores cuentistas de ciencia ficción es Isaac Asimov. En su libro Yo Robot nos deja ver las reglas básicas que tiene que tener un robot. Básicamente es esto. Regla 1. Un robot no dañará a un humano ni por inacción. Regla 2. Un robot obedecerá a todas las indicaciones de un humano, solo no obedecerá si interfiere con la primera regla. Regla 3. Un robot protegerá su propia existencia mientras no interfiera con la primera o la segunda ley. Como algo así como los mandamientos de Moisés. Lo irónico del libro es cómo al obedecer las leyes acaban desobedeciendo las leyes indirectamente. En nuestros días 2023 estamos viendo problemas de este tipo. Los informáticos cada vez más piensan en que un día las inteligencias artificiales y los algoritmos no superarán y harán lo mismo que los humanos hicieron con los animales. Por eso Isaac Asimov le dio al blanco con los ojos cerrados. Porque se supone que estas inteligencias artificiales nos ayudan, pero... ¿Será? Estar preocupado con algo es como estar en una mecedora, porque no te lleva a ningún lado, pero sí te da algo que hacer. Preocupados, esa es la palabra para describir a las personas que posiblemente pierden sus trabajos. Chat EGPT es el motivo para estar preocupados. Millenians es el sujeto preocupado. Yo no, porque seré el loco del centro. Para empezar, hay algo que se llama Chat EGPT. Un chatbot que tú le haces preguntas y ella te responde. Te responde todo lo que quieras. Es como un buscador, pero mejorado. Tú dirás, pues que bien, ¿para qué se preocupan? Pues bueno, si eres un abogado, digamos, Chat EGPT puede quitarte clientes porque puede hacer contratos con todos los asuntos legales que tu cliente quiere tocar. Si eres médico, Watson de IBM puede detectar enfermedades. De hecho, acierta un 90% de los casos de cáncer de pulmón a comparación de los humanos. Tan solo un 50%. Y además ganó en primer lugar en Geopardy. Tremendo hijo de... Si trabajas de escritor en una compañía de videojuegos, hay algo que se llama Ghost Rider. Que es un algoritmo que escribe diálogos más elaborados y mejores. Los de Ubisoft están implementando esta técnica para escribir diálogos de NPC. Porque cuando estés en un juego de mundo abierto, no te topes con esto. Si eres una conductora en un programa, no lo sé, eres bonita y eres la del clima, pues hay una inteligencia artificial que hace conductoras del clima. En un canal ruso llamado... Y en China, People's Lady, aparecen conductoras artificiales. Lástima por ti. Si eres un conductor de Uber, bueno, llevan como 5 años diciendo que los carros automáticos serán el nuevo Uber, pero nomás no pasa nada. Si eres un maestro, a lo mejor un algoritmo no te reemplazará. Pero la tarea que revisas posiblemente la hizo un chat de GPT, lo cual pone en duda el sistema educativo. O sea, tu trabajo. O sea, perderás tu trabajo. Lo raro es que las profesiones de comunicación son ahora las más reemplazables, como la chica del clima rusa. Y las que tienen que ver con la maquinaria se ha visto poco reemplazo. No estoy en comunicación, cabrón. Es complicado. Según unos informáticos, Fren y Osbron, crearon una inteligencia artificial para detectar cuántos trabajos serán reemplazados por inteligencias artificiales. Digo que al menos un 47% de los trabajos actuales serán reemplazados. Un algoritmo diciendo cuántos trabajos se reemplazarán por algoritmos. Ironías de la vida. Y solo me pone a pensar que estos trabajos son los que más les falta criterio propio. Esto lo te explicaré más adelante. Pero en verdad, ¿seremos reemplazados por máquinas y algoritmos? Pues esto pinta que sí. Aunque digan que crea más trabajo. Esos trabajos que crea son más especializados y lo más seguro, con menos vacantes. Pero la gente se preocupa tipo, mi trabajo va a desaparecer. En vez de decir, ¿qué llegará a ser Facebook, Microsoft, Apple, OpenAI, IBM con toda esta nueva tecnología? ¿Oligarquía extrema? Tal vez. La premisa de Frankenstein es sencilla. Un doctor que crea vida, pero crea a un monstruo. Que no se llama Frankenstein. Así se llama el doctor. Bueno, el monstruo se decepciona la vida y decide matar primero a toda la familia y amigos del doctor Frankenstein. Para al último matarlo a él. Este complejo que es que nuestra obra maestra como humanidad nos va a terminar destruyendo a nosotros. Y un sinfín de pilis tratan de esto. La paranoia de alguna manera siempre ha estado. Pero ahora con el chat EGPT, MeetJournal, Dalí, no sé. La gente en Twitter está más loca que nunca. Bueno, siempre. Lo que pasa con chat EGPT es que evolucionará. De repente saldrá chat EGPT para biólogos, chat EGPT pornográfico, chat EGPT de anime, chat EGPT jurídico, chat EGPT para buscar tipos de chat EGPT. Y puede que esto nunca suceda. El futuro es incierto. Pero es el hecho de que se nos salga de control y la humanidad termine condenada. Pero, ¿que no esto ya pasa? O sea, vean los algoritmos de las redes sociales. Hay un mito en Facebook que si le das 500 likes a cosas, el algoritmo sabe más de ti de lo que tú mismo sabes de ti. El algoritmo sabe a qué le das like, en qué te quedas más tiempo, qué compartes, sabe perfectamente qué es lo que quieres para mantenerte enganchado. Es adictivo. Se supone que estos algoritmos se crearon para tus gustos y mamadas que te benefician, pero te perjudican en tu vida. Y volvemos a Asimov. En un cuento, una computadora podía leer mentes. Y como la primera regla es que no dañarás a ningún humano, cuando la directora Susan Calvin le preguntó al robot, ¿le gustó al director de física? Le mintió. Porque podía saber qué es lo que pensaba en verdad. El director no le gustaba a Susan y no podía dañarla. Entonces le dijo que sí, aunque sea una mentira. ¿Te suena que TikTok te enseña videos que no necesariamente quieres ver, pero aún así los ves? ¿No? Pues algo así pasa. En 2013, unos hackers sirios hackearon la cuenta de la Casa Blanca. Esto pasó a las 13 con 7 minutos. Publicaron un tuit que decía que Obama, el presidente, había muerto. Las acciones de Don Jones en 60 segundos bajaron 136 millones de dólares. Después borraron el tuit y dijeron que era falso. A las 13 con 10 minutos, las acciones se habían recuperado. ¿Cómo sucedió esto? Pues, bueno. Esas empresas tienen algoritmos que están las 24 horas checando. Cosas como esta. Para vender o comprar acciones. Sí, noticias. Obviamente no van a tener a humano checando 24 horas. Son máquinas. Precisamente inteligencias artificiales. Y cuando pensamos también en chat de GPT, por ejemplo, se nos viene a la mente la pregunta. ¿Las inteligencias artificiales piensan igual que los humanos? Es obviamente que todavía no. Todavía. Chat de GPT solo es un buscador. Sí, así como el de Google, que te recopila toda la información y te la pone ahí. Claro, es un buscador súper vergas que vale millones, pero no es consciente. El filósofo Noam Chomsky dice que le falta criterio propio. O sea, no aporta nada a él. Es un simple pastiche. Recupila información y ya. Es lo raro de las inteligencias artificiales. Hazme una multiplicación de 10 dígitos por 10 dígitos. Eh, pelada. Reconoce la diferencia entre un perro y un gato. Ay, como que está complicado. Leo un cuento de niños y comprende lo que dice. Ah, Google ya está invirtiendo miles de millones para que lo haga. O sea, no puede. Las inteligencias artificiales muchas veces tienen que ser entrenadas por humanos. Las pruebas CAPTCHA, por ejemplo, cuando tú haces una. Esas las de ¿y dónde hay autos? En realidad son para que entrenes inteligencias artificiales. Antes había una máquina que se llamaba el turco automata. Que básicamente era un turco de madera que jugaba ajedrez. Jugó contra Napoleón, de hecho. Pero el truco era que había un enanito adentro moviendo al turco. Más o menos así son las inteligencias artificiales complejas. Claro, pero ponte a pensar. El humano tardó como 10 millones de años en tener el pensamiento que tenemos. Las máquinas cada año están avanzando más y seguirán avanzando más y más y más y más. Eso es lo preocupante. Cada vez son más inteligentes. Las máquinas cada año están avanzando más y más.